Para irme me sobran razones Ya es tiempo de vivir sin ti De tu mierda unas eternas vacaciones Baby no te miento Yo no sé si tú te crees Que por tu culo me estresé Se lo metí a otra y yo a ti ni te pensé Pa' hablarte claro el corazón ya lo expresé Date un shot de hell y zúmbate Yo no sé si tú te crees Que por tu culo me estresé Se lo metí a otra y yo a ti ni te pensé Pa' hablarte claro el corazón ya lo expresé Date un shot de hell y zúmbate Do por que sea La llamada restringida No me jodas más y sigue tu vida Ya está bueno de escena fingida Pa' lo de nosotros ya no vio salida Te creíste que iba a sufrir por ti Pero el hijo de puta aquí soy yo Mujeres como tú ya conocí Y le pagué su boleto pa'l carajo Monta buena en la empresa Marihuana en exceso De mentira tú besa Ya no hay más secreta No mal vas a llamar Que a otra se lo meta Se lo come completa No hay amor solo sexo Me coge un receso Solo estoy pa' vacilar Y tú no me vengas a helar No Despertar piquiendo en llorar De ti no me voy a dejar Esta vez solo vas a quedarte Ese pico de este pendejo que tiene pa' jarte Más si no cambias pa' bien A ti nadie va a respetarte Si tú te crees Que por tu culo me estresé Se lo di a otra y yo a ti ni te pensé Pa' hablarte claro el corazón ya lo ofrecé Solo estoy pa'l choteer Ni pa' la pelco sea Las llamadas restrimidas No me busques más Si sigue tu vida Ya está bueno de escenas sin vidas A lo de nosotros no le veo mal No sé qué estarás pensando Dicen que te mudaste pa' hablando Pa' que carajo sigues llamando Contigo sí Sigo facturando Y tú en los VIP peliculeando Quítate el disfraz Que yo sé lo que tú das Conmigo anda a salsa Y te quedaste atrás Pa' que no vuelves más Y deja la llamada restringida No me jodan más Y sigue tu vida Ya está bueno de escenas fingidas Pa' lo de nosotros ya no vio salir Y deja la llamada restringida No me jodan más Y sigue tu vida Ya está bueno de escenas fingidas Pa' lo de nosotros ya no vio salida Riavo Alejandro Carlito Rossi Yeah Industry Guinness Yeah Shot incomplete Yeah Rau El shot en el ojo Doble de cine Mamba The worst entertainment Con los sunshine Dímelo joya Dímeloней En maja De THE Segijke Medele Gracias.